Hola, buenas a todos. Tal y como os habíamos comentado, vamos a hacer la explicación de lo que es CPLabs. Muchos de vosotros, como estáis registrados aquí en Campus Party Bogotá, cuando entrabais en vuestra ficha de usuario, os salía un mensaje que os decía, rellenar la pestaña de CPLabs es muy importante y realmente no os habíamos acabado de explicar del todo por qué. Pues hoy os vamos a presentar qué es este proyecto de CPLabs. CPLabs es una nueva forma de interactuar entre lo que son los internautas, los usuarios avanzados, que sois realmente vosotros, y las empresas. Antes, cuando una empresa tenía una necesidad, quería hacer un proyecto, ¿qué es lo que hacía? Pues lo que hacía era, contactaba con otra empresa, esta otra empresa le desarrollaba el proyecto, al cabo de un tiempo se lo entregaba a la empresa que lo necesitaba, cobraba por ello, y si había mantenimiento, pues había una relación, y si no, pues se acababa la relación. Lo que pasa es que nosotros, que ya llevamos 19 Campus Party, interactuando con todos vosotros, nos hemos dado cuenta realmente que el talento ya ha dejado de estar en las empresas, la innovación ha dejado de estar en las empresas, y está en vosotros. Y lo que queríamos hacer era llevar todo eso al otro lado, al lado de las empresas, al lado de las instituciones públicas, para que se dieran cuenta realmente de la verdadera potencia que teníais vosotros a la hora de desarrollar y hacer cosas. Y por eso creamos CPLabs. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con CPLabs? Pues lo que hacemos es la misma idea. Hablamos con las empresas, hablamos con las instituciones públicas, y lo que hacemos es preparar retos. Preparamos unas competiciones orientadas a vosotros, en las cuales vosotros podéis dar solución a las necesidades que tienen las empresas, y por otro lado, ganar importantes premios, ganar puestos de trabajo, ganar becas de formación. Voy a explicaros algunos de los ejemplos que tenemos para que lo veáis más claro. Por ejemplo, esto que estamos viendo en pantalla, es la web de CPLabs, que tenéis el acceso. Ahora mismo lo tenéis ubicado en la web de Campus Party Colombia. Ya lo tenéis ahí colocado, el acceso directo, para que podáis acceder. Y realmente, como podemos observar, esta es la web. Vosotros podéis acceder aquí directamente con vuestro login, que es el mismo login que estáis utilizando para acceder a la web de Campus Party Colombia. Y podéis acceder a todos los retos. Los retos los tenemos aquí. Y por ejemplo, os voy a explicar algunos de ellos, para que veáis realmente qué es lo que podéis llegar a hacer a través de CPLabs. Por ejemplo, tenemos un reto con la red Renata. La red Renata es la red académica de alta velocidad. Y lo que nos piden es que acabemos de decirles cómo poblar esta ciudad que está infrautilizada. Y os piden a vosotros qué aplicaciones pueden existir en esta red y qué podemos llegar a hacer. Entonces, ¿cómo funciona un reto CPLabs? Vamos a verlo. Básicamente, lo que hacemos aquí es, explicamos las categorías del reto. En este caso es un reto de redes. Está orientado a todas aquellas personas que estén acostumbradas a programar sobre redes sociales, a diseñar web, webmasters. Y sobre todo, tenemos dos cosas importantes, o tres. Primero, ¿cuál es el objetivo? Es decir, es desarrollar una solución que nos permita aprovechar la infraestructura de la red Renata. Esto nos lo indica el objetivo. Tenemos unas fechas concretas. Es decir, este reto empieza ya. Está hábil hasta el 31 de agosto. Y nos indica cuándo vamos a fallar el reto. Es decir, cuándo se va a decidir quién ha ganado y se le va a entregar el premio. Y además, tenemos aquí los premios. Siempre hay un premio. Por ejemplo, en este caso, el primer premio de este reto son 3 millones de pesos. Y el segundo premio son 2 millones de pesos. O sea, que a todos aquellos que participéis podéis llegar a optar a estos dos premios ahora mismo. Solo tendríais que hacer clic en aceptar el reto. Podéis descargaros las bases para ver más información sobre el reto. Si el reto lleva material asociado, pues os lo podéis descargar. Y todos funcionan así. Por ejemplo, vamos a ver otro. Este es un reto que está lanzado desde España. Y la verdadera potencia que tiene CPLabs es que ahora mismo lo que estamos haciendo es interconectar empresas y campuseros de cuatro países. De España, de Colombia, de Brasil y de México. Con lo cual, este es un reto que se lanza desde España, pero que también vosotros podéis participar. En este caso, Bewin, que es una empresa de juegos, que tiene una plataforma online de juegos, pide juegos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues indicamos lo mismo. ¿Qué tecnologías se pueden programar en estos juegos? Se describe un poco el juego. Se indica el periodo. En este caso, el reto acaba a final de mes. Empieza ahora también y acaba a final de mes. Y los premios son 3.000 euros, 2.000 euros y 1.000 euros a los ganadores. Por ejemplo, a ver si me lo dejáis traducir rápido. 3.000 euros son 9 millones de pesos. 2.000 euros son 6 millones de pesos. Y 1.000 euros son 1 millón de pesos. Paralelamente, vosotros participáis. Si alguien gana, pues se puede llevar esas cantidades. Pero paralelamente, si hacéis un juego que, a pesar de que no ganen la competición, si a la empresa le gusta, os lo puede llegar a comprar por 5.000 euros, que son 15 millones de pesos. Es decir, que son realmente un poco lo que os comentaba. Son retos muy orientados a resolver una necesidad de la empresa con unos premios importantes para vosotros y también para la empresa. Porque la empresa tendrá el juego que él quiere y vosotros tendréis un premio económico. En este caso, también os podéis descargar los materiales, las bases, etc. Entonces, hay una cosa muy importante que os queríamos recalcar. Y es que, ¿cómo nosotros os vamos a comunicar a partir de ahora todos estos retos? En la web vais a ir encontrando periódicamente información de nuevos retos, de nuevas competiciones que os estamos lanzando. Pero lo que es muy importante es que vosotros os hayáis taggeado bien. Si os acordáis, en la ficha de usuario de Campus Party, hay un apartado, una pestaña que se llama CP Labs. Y que aquí se os pedía que rellenarais donde sois buenos. Por ejemplo, yo iba a decir que yo soy un desarrollador. Y que soy bueno, por ejemplo, en Android, en iPhone, en Silverlight y en Java. Y en Flash también. Pues todos aquellos retos que lleven esta etiqueta, es decir, Android, iPhone, Flash, Silverlight o Java, yo recibiré esa comunicación. Con lo cual es muy importante que todo aquello que vosotros sepáis, lo etiquetéis. Que indiquéis, pues yo soy bueno en Flash, o yo soy bueno en C, o yo soy bueno diseñando web, o yo soy bueno en robótica. Es decir, es muy importante que lo tengáis incluso al día. Es decir, si hacéis un curso de algo, pues ponedlo también. Porque así os llegarán mejor las comunicaciones y os llegarán más retos hacia vosotros. Por último, os quiero acabar de comentar algunas de las otras opciones que tenemos ahora mismo disponibles. Por ejemplo, El Mundo es el periódico, bueno, el medio de comunicación más importante de habla hispana del mundo. Valga la redundancia. En este caso, lo que nos ofrecen, aparte de un premio económico, que son mil euros, es un millón de pesos, nos ofrecen la posibilidad de entrar a trabajar en su equipo de desarrollo. Con lo cual, directamente, el premio es un puesto de trabajo dentro de una empresa muy importante. Más gente. Por ejemplo, Nokia nos está pidiendo aplicaciones para el N97, que es el competidor de iPhone. El premio, aparte de también de son mil 500 euros, son cuatro millones y medio de pesos, pues aparte de ese premio económico, os regalan el propio N97. Y luego tenemos otro premio que no sale aquí ahora mismo, pero si queréis ver más premios, tenemos la pestaña de retos, tenemos más retos aquí. Y os voy a comentar el último, porque es un poco el otro que es un poco diferente. Este es un premio que estamos lanzando directamente desde CPLabs, en coordinación con una universidad de España. Y busca premiar al mejor proyecto de videojuegos. En este caso, ¿qué es? Pues si ya tenéis un videojuego hecho y se adapta a las bases, lo podéis presentar a la competición. Y aquí los premios son un poco diferentes. Los voy a resaltar aquí un poco. Los premios son mil euros al ganador, que es un millón de pesos. Pero aparte es una beca para hacer una maestría en Barcelona, que es en una universidad muy prestigiosa de allí. Y aparte, una jornada de captura de movimiento. Los que hacéis videojuegos, pues sabéis que ahora mismo, o las películas de animación, todo esto se está haciendo con captura de movimiento. Ya no hay esa animación tradicional. Las películas de animación 3D, los videojuegos de última generación, todo se hace con captura de movimiento. Con actores reales que se ponen trajes y se captura. Pues tenéis la posibilidad de ir allí a grabar durante una jornada todos los movimientos que queráis para vuestros juegos. Entonces, pues esto es un poco una opción diferente. Además, este tiene un premio del público, que además regala un Xbox y también un premio económico. Y bueno, hasta aquí un poco lo que os queríamos explicar. Es decir, lo que queríamos era que vierais qué era esto de CPLabs, sobre todo. Qué era lo que os ofrecía. Es decir, os ofrece sobre todo participar en retos, que lo que os permite es ganar importantes premios, os permite ganar puestos de trabajo, os permite ganar becas de formación, o incluso premios en especies, o sea, móviles, consolas. Pero paralelamente, lo que es más importante, es decir, os permite demostrar que realmente vosotros sois los que tenéis el talento, los que estáis innovando. Y sobre todo, veréis, tenemos una pestaña también aquí que se llama Campuseros, que está realmente orientada a vosotros. Aquí tenéis un poco cómo funciona todo el proceso de CPLabs, que es lo que os he estado explicando hasta ahora, y todos los tipos de retos que hay. Y también desde una idea muy innovadora, tenéis un proyecto que necesitáis financiar, pues la herramienta CPLabs también os lo permite. Es decir, os permitirá, os ayudará a encontrar financiación para vuestro proyecto, desde empresas, desde instituciones que os quieran apoyar, que estén interesadas en eso, en apoyar proyectos de innovación. Y bueno, para cualquier cosa, si tenéis dudas, podéis entrar en la web, consultar la información, podéis buscarnos a nosotros aquí. Aquí estamos en la zona del OVNI, donde está toda la zona tecnológica. En la web tenéis nuestro contacto para que nos enviéis mails y respondamos todas vuestras dudas. Y bueno, recordad que tanto nosotros como este proyecto está a vuestra disposición y que esperamos que sea de máximo provecho para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.